Yo no sé ni dónde dormiré esta noche, pero donde sea soñaré contigo Quiero que me beses, quiero que me abraces, aunque solo sea cuando estoy dormido Yo deseo mañana cuando me despierte, tener en mi boca el sabor de tus besos Por eso es que todos me llaman el loco, porque me la paso soñando despierto Loco por tu amor, yo soy un loco por tu amor Y aunque me llame el loco soñaré, que siempre mis brazos te tendré Loco, que me llame el loco, a mí no me importa, si es por tu cariño Loco, loco de remate, pues vivo esperando que un día tú me ames Yo no sé ni dónde dormiré esta noche, pero donde sea soñaré contigo Quiero que me beses, quiero que me abraces, aunque solo sea cuando estoy dormido Yo deseo mañana cuando me despierte, tener en mi boca el sabor de tus besos Por eso es que todos me llaman el loco, porque me la paso soñando despierto Loco por tu amor, yo soy un loco por tu amor Y aunque me llame el loco soñaré, que siempre mis brazos te tendré Loco por tu amor, yo soy un loco soñaré, que siempre mis brazos te tendré Loco por tu amor, yo soy un loco soñaré, que siempre mis brazos te tendré ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!